Ya perdí la cuenta de las lágrimas que te he ido dedicando Cuántas lunas llenas a tu ausencia le he contado que te extraño Pido por tu luz amor, te mando bendiciones meditando Ya cambié los muebles pero el sentimiento no puedo mudarlo Qué silencio tan amargo, cuánto tiempo y cuánto espacio Eres para mí el capítulo que no se ha terminado No puedo seguir conviviendo con demonios del pasado Siempre pienso en ti, soy tu madre y eso nada va a cambiarlo No me sé rendir, todavía te espero aquí porque creo en los milagros Sueño todavía que regresas y caminas a mi lado Colecciono heridas y la tuya fue profunda, duele tanto Qué silencio tan amargo, cuánto tiempo y cuánto espacio Eres para mí el capítulo que no se ha terminado No puedo seguir conviviendo con demonios del pasado Siempre pienso en ti, soy tu madre y eso nada va a cambiarlo No me sé rendir, todavía te espero aquí porque creo en los milagros Seguimos en los milagros En los milagros Seguimos en los milagros Ya perdí la cuenta de las lágrimas que te he ido dedicando